Música Música Maraguinha soledosa y en el mundo no pintó Maraguinha soledosa para pintar los colores de tu carita de rosa Más bonita que las flores, mira esa Música Maravilla, que maravilla Música Con el palo y la cadeta, la victoria y el pez Andas como una veleta, maltratando a mi querer Me voy a perder, me voy a morir Si los besos de tus labios rojos no son para mí Música Música Maraguinha soledosa y en el mundo no hay pintores Maraguinha soledosa para pintar los colores de tu carita de rosa Más bonita que las flores, ay eso eh Música Así, 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 esos cuerpecitos cuando se mueven, miralo ahí Música Con el palo y la cadeta, la victoria y el pez Andas como una veleta, maltratando a mi querer Me voy a perder, me voy a morir Si los besos de tus labios rojos no son para mí Música Música Maraguinha soledosa y en el mundo no hay pintores Maraguinha soledosa para pintar los colores de tu carita de rosa Más bonita que las flores Yotú, que están ahí, en cualquier parte del mundo la podéis escuchar San Pedro o el Azar, en cualquier sitio Os metéis en Yotú, Duarenal o... El Spotify El Spotify y en Yotú, en los dos Así que... Eso es una novedad que tenemos esta noche aquí ¿Vale? Queremos también dar las gracias a los técnicos de sonido que están por aquí ¿Verdad? Le damos un aplauso A Gurro, a Gurro Están pendientes a todos A Pepe, a Pepe El Cámara, que está ahí también Y bueno, pues a Juanjo Que Juanjo es un artista de San Pedro, como la Copompino Que la conocemos por... Juanjo nos ha prestado a Ana Nos ha prestado a Ana Treinta años caminando ¡Ana! Ya son muchos calendarios y ninguno olvidaremos Y ninguno olvidaremos Y ninguno olvidaremos Ya son muchos calendarios y ninguno olvidaremos Quedan escritos en el diario Del corazón y el recuerdo Del corazón y el recuerdo Y gracias al escenario y a todos esos conciertos Tenemos cientos de amigos A los que nunca olvidaremos Y parece que fue ayer Treinta años caminando Y parece que fue ayer Cuando Alainal se propuso Cantar por primera vez ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! Recorriendo los caminos Y el arte como bandera Y el arte como bandera Recorriendo los caminos Y el arte como bandera Y el cantar en nuestro sino En esta vida aventurera Disfrutando a los amigos Disfrutando a los amigos Esos que están a tu heredas Los que regalan sonrisas Los que derraman soledad Y parece que fue ayer Treinta años caminando Y parece que fue ayer Cuando Alainal se propuso Cantar por primera vez ¡Ana! ¡Eso es! ¡Suerte! Cuantos novios se han casado Al son de nuestras canciones Al son de nuestras canciones Cuantos novios se han casado Al son de nuestras canciones Y cuanto hemos disfrutado Uniendo esos corazones Uniendo esos corazones Ese recuerdo que deja De ese amor y las sensaciones Que se repiten más veces Con nuevas generaciones Y parece que fue ayer Y parece que fue ayer Treinta años caminando Y parece que fue ayer Cuando Alainal se propuso Cantar por primera vez La música es nuestra vida Y corre por nuestras venas Y corre por nuestras venas La música es nuestra vida Y corre por nuestras venas Por mucho tiempo que pase No se borraran No se borraran sus huellas No se borraran sus huellas Iluminando el camino De esa bonita vivencia Los recuerdos que vivimos En esta larga experiencia Y parece que fue ayer Y parece que fue ayer Treinta años caminando Y parece que fue ayer Cuando Alainal se propuso Cantar por mí Ven a ver Qué bonito, qué bonito Gracias Ana Un aplauso fortísimo ¡Gracias!